Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a mi canal, hoy os traigo un truquito de eso que os encanta, que es la pinza, la pinza, la que venden en el chino debajo de casa, bueno pues simplemente te la tienes que poner aquí en la ceja, vale, la otra te la puedes poner aquí en la ceja, bueno también pómulos y eso, pero así te la metas con un cutis como más, ¿entiendes? Un segundo, estoy teniendo problemas del wifi, entre una cosa y otra, ahora nos vemos, ¿vale? Nos vemos en un segundito más en el canal, no se te olvide, dulce melocotón, ¿vale? ¡Hasta ahora amigos! Hola, por fin te pillo en casa Eh, hola, ¿quién eres? Soy Loli, tu vecina Ah, sí, la nueva Sí, hemos coincidido un par de veces en el portal, no sé si te acordarás Sí, 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 soy Jorge, encantado Perdón, no sé cómo he podido olvidar a una cara tan bonita Bueno, tampoco hemos coincidido tantas veces, o sea que... Es verdad, tampoco han sido tantas, pero eres la más guapa del bloque, vamos, como para olvidarme Vale, muchas gracias, ¿eh? Bueno, ¿qué necesitas? ¿Quieres sal o algo o...? Sí, sí, venía a poner un poco de sal ¿Tienes? Eh, sí No tengo mucha sal Vale ¿Verdad? Sí, sí Aquí lo tienes Gracias Muchísimas gracias, ¿eh? Nada, y si necesitas más sal, ya sabes dónde vivo Sí, sí, gracias Venga Hasta luego A condimentar, ¿eh? Hola, de nuevo Mira, que yo en realidad venía porque tenía una cosa muy importante que contarte Si quieres, pasa y lo hablamos tranquilamente Vale Gracias Mira, te lo agradezco, pero creo que sería un poco violento hablar de esto mientras comemos ¿Pero tan grave es? En realidad no hay ninguna manera agradable de tratar esto, así que... ¿Pero qué pasa? Cuéntame Te escucho cagar Eh, ¿perdona? Mira, Jorge, yo paso mucho tiempo en casa y me es muy difícil hacer mi día a día tranquilamente mientras te escucho cagar Me desconcentro cuando estoy trabajando porque te escucho cagar Si estoy viendo una película me es imposible seguirle el hilo porque te escucho cagar ¿Tú sabes lo difícil que es comerte una tostada tranquilamente mientras escuchas cagar a alguien? Si encima tengo un mal día o quiero llorar porque me siento mal Es que no lo puedo hacer porque es que te escucho cagar a todas horas Mira, tú crees que eso es normal Es que no sabía que se escuchaba tanto Mira, para mí tampoco es fácil, ¿vale? Pero de la inmobiliaria no me avisaron de este problema y no sé, tendremos que buscar una solución, algo Te prometo que intentaré cagar con más discreción la próxima vez Te agradecería muchísimo Pero entenderás que tengo que cagar, ¿verdad? Pero vas a ver, ¿tú cuántas veces cagas? Una o dos veces al día Mira, de verdad, imposible, no me mientas, ¿vale? Ayer te escuché cagar seis veces como mínimo A ver, tranquilízate Es que aquí cagan mucha gente Ah, pues yo pensaba que vivía solo ¿Es que vivo solo? Entonces, ¿cómo es posible que te oiga cagar tantas veces? Porque aquí viene mucha gente Joder, ¿y qué viene? ¿Todo el mundo aquí a cagar o qué? No te estoy entendiendo, Jorge, de verdad A ver, no sé, vienen y cagan, no es tan raro O sea, ¿vienen expresamente a tu casa a cagar o qué es esto? ¿Un cagadero social? Un... no sé A ver, no es que vienen expresamente a cagar Es que vienen a verme Y da la casualidad de que le entran ganas aquí ¿Y que hagan todos? Supongo Perdón, tienes razón Me siento fatal, Loli Jorge, no era mi intención hacerte sentir mal, de verdad Pero entiéndeme Tenía que decírtelo Te prometo que van a cagar menos Gracias Por cierto Me encantan tus vídeos Gracias Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa con esa pizza? ¿Qué le pasa a la pizza? Nada Nada ¿Qué? ¿Qué se me invita a un trozo? Ah, es que pensaba que no te apetecía después de... Que no Hombre, mira, de verdad Eso le puede pasar a cualquiera Son cosas que pasan y ya está ¿Vale? Ya le hemos hablado Solucionado Listo ¿Vale? ¿Vale? Que voy un momento Que voy a por un... A por un cable para el móvil ¿Vale? Ah, vale Y... Vale Estoy aquí en nada ¿Vale? ¿Sí? Vale ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!